Puede que no sigas con vida después de devorar estos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de alimentos que pueden matarte. Para esta lista, buscamos comestibles que pueden ser fatales si los comes o los preparas equivocadamente. Excluimos alimentos a los que muchas personas son alérgicas, como el maní y los mariscos, porque son inofensivos para la mayoría de la gente. Posiblemente hallada en el sudeste de Asia, los tallos gruesos, hojas y tallos de hojas de esta planta se usan con frecuencia y se comen como verduras. El taro es una raíz con tallos lilas que se cocina de formas diferentes y puede ser servido en el plato principal y también en postres. Pero cuando está crudo, aléjate. ¿Por qué? Bueno, contiene un compuesto químico tóxico llamado oxalato de calcio, que cuando se come puede provocar cálculos renales. Y en casos extremos, la muerte. Entonces, si quieres estar seguro, házalo, hiérvelo o mételo al horno. Pero si quieres ser aún más prudente, añádele un poco de bicarbonato de sodio o bebe un vaso de leche cuando tengas antojo de taro. Número 9. Pimiento fantasma. ¿Eres una de esas personas que odian la salsa tabasco en la comida porque la hace demasiado picante? Multiplica ese sabor exactamente por 401.5 y tendrás la intensidad del pimiento fantasma. También conocido como budyoloquia y chile fantasma, este pimiento híbrido es uno de los alimentos más picantes del mundo y, sin duda, no se aconseja que comas muchos de ellos. Comer pocos está bien, aunque sean algo fuerte para tu boca, pero comer muchos al mismo tiempo puede dar problemas graves de estómago, también convulsiones y ataques al corazón, lo que obviamente podría resultar en una muerte dolorosa. Número 8. Huevos. Aunque Rocky Balboa los muestre como un alimento genial, créenos y nunca comas huevos crudos. No solo son viscosos y repugnantes, sino que al igual que la carne cruda, los huevos crudos pueden causar intoxicación por salmonella, lo cual no es divertido. Es una dolor inolver. Además, el consumo de huevos crudos puede causar diarrea severa y vómitos, lo que puede llevar rápidamente a la deshidratación y la muerte si esos síntomas no son atendidos. Y si tienes un sistema inmunológico débil, pueden surgir complicaciones aún más serias. No es una buena idea y punto. Número 7. Aki. Originaria de África Occidental, el aki es una fruta muy popular en el Caribe, especialmente Jamaica. Así que si alguna vez estás de vacaciones, lo mejor sería que te alejes de esta fruta tropical. Las partes no comestibles y sin madurar del aki contienen poderosas y mortales toxinas hipoglicina A y B, que cuando se consumen, pueden causar una baja en los niveles de glucosa y dar tipoglucemia, así como la conocida enfermedad del vómito de Jamaica. En casos extremos, puede incluso causar convulsiones y muerte. El fruto es tan peligroso que importar aki en lata se limitó temporalmente para Estados Unidos, por lo que es probable que nunca hayas visto o escuchado de él antes. Número 6. Sanakji. Es muy posible que no lo reconozcas al mirarlo, pero el sanakji asado es un bocadillo popular en Corea. ¿Y qué es exactamente? Preguntarás. Es pulpo vivo. ¿Y qué es? Así es, este pequeño organismo acuático con ocho brazos sigue vivo, todavía deslizándose sobre el plato cuando te lo sirven. Esto significa que cuando comes sanakji, te arriesgas a que las ventosas se adhieran al esófago al bajar, lo que puede conducir a la asfixia e incluso a la muerte. Muchos informes han sido hechos de gente que muere al comer sanakji, lo que plantea la pregunta ¿por qué lo siguen sirviendo? Son bravos. Son muy bravos. Número 5. Hongo. Y ese es un pozo. Realmente hay una gran variedad de hongos, los deliciosos, comestibles, que se han consumido durante siglos, los que te hacen ver lindos colores y los venenosos, que pueden matarte dolorosamente si los comes. Los hongos venenosos varían en tiempo para hacer efecto, pero generalmente el consumo conduce a insuficiencia de riñones, hígado y respiratoria, dependiendo del tipo de hongos que comas. Solo ten mucho cuidado cuando recojas hongos silvestres. Algunos se ven muy similares a los comestibles. Mientras que los problemas estomacales son la consecuencia más común de intoxicación por hongos, la muerte también es posible. Número 4. Vaya. 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 Crecen tanto en el hemisferio norte como en América del Sur y Oceanía. El saúco puede parecer delicioso, pero comerlo puede ser demasiado peligroso para tu salud. Varias partes de la planta, como las hojas y las semillas, así como las propias bayas, contienen glucósido cianuro. Entonces, cuando las comes crudas y las ingieres, estas producen, lo adivinaste, cianuro. En esencia, el consumir grandes cantidades de bayas de saúco es como tragar una píldora de cianuro. No hace falta decir que esto no es bueno para ti. Número 3. Pez globo o blowfish. Uno de los ejemplos más famosos de un alimento mortal. El blowfish es conocido mundialmente por su toxicidad y efectos nocivos. Los órganos del blowfish, también conocido como el pez globo y fugo en Japón, son extremadamente tóxicos, ya que contienen una neurotoxina altamente tóxica llamada tetrodotoxina. Si comes estas partes y te intoxicas, esto puede conducir rápidamente a una parálisis mientras aún estás consciente, y finalmente a la muerte. Es por eso que es ilegal que el emperador de Japón lo consuma. Solo los chefs que han tenido años de entrenamiento están autorizados para preparar y servir el pescado como un manjar en restaurantes, y estamos encantados con al menos eso. Número 2. Almendra. Las almendras son potencialmente peligrosas cuando se consumen. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos hizo obligatorio que las semillas del árbol de almendra pasen por un tratamiento térmico y de pasteurización especial desde el 2007. Esto es para evitar la infección por salmonella. Sin embargo, también hay que explicar que hay diferentes tipos de almendras, como las dulces y las amargas, y son las amargas con las que se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienen mucho más cianuro que las dulces, las cuales apenas tienen. Ciertas culturas usan el extracto de almendra amarga como medicina, pero incluso en dosis minúsculas puede ser fatal, especialmente en niños. Incluso es ilegal comprarlas o venderlas en Nueva Zelanda debido a su peligro potencial. Afortunadamente, las almendras amargas se consumen raras veces, ya que las dulces se venden en tiendas. Casos de contaminación por almendras amargas se han reportado algunas veces. Antes de ver al número 1, aquí están algunas menciones sonoríficas. El número 1, papá. La guarnición favorita de todos, sobre todo con carne. Las papas son seguras si las comes correctamente y a tiempo, pero cuando están verdes, aléjate. Las papas producen un glucualcaloide llamado solanina, y este veneno disuade a los depredadores, pero también disuade a los seres humanos, ya que es muy tóxico. Un adulto promedio solo tendría que consumir más o menos una libra de papas verdes para estar fatalmente envenenado. Aunque no estamos seguros porque alguien querría consumir papas verdes. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Qué alimento venenoso consideras el más mortal? Para más impresionantes top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. ¡Gracias!